En general, es una reunión para reafirmar nuestro compromiso de trabajar juntos en beneficio de nuestros pueblos. Y hay temas bilaterales como el de la migración. Vamos también a tratar el tema inflacionario y podemos cerrar filas, trabajar como un acuerdo para controlar la inflación en Estados Unidos y en México. Lo de seguridad seguramente también se va a abordar. Es muy buena la relación que se tiene con el gobierno, siempre en el marco del respeto a nuestra soberanía. Y espero que el resultado sea bueno para nuestros pueblos. Es muy importante mantener una buena relación. Nos une historia, nos une una frontera de 3 mil 180 kilómetros, nos une el tratado comercial. Somos segundos socios de Estados Unidos en el mundo. Y además, por la crisis económica actual, por la inflación, México es un país con muchas oportunidades para la inversión. ¿Se pedirá que ya no intervengan agencias como la DEA en la tarea que le corresponde a México en cuanto a seguridad? Siguen interviniendo, nada más que ya hay una ley, hay un marco legal que se ha respetado. Voy a preguntar también cómo se definió o si se definió la agenda entre las doctoras Jill Jacobs y también la doctora Gutiérrez Mioler en esta agenda en Estados Unidos. Antes tenemos un desayuno de trabajo con la vicepresidenta Kamala Harris y luego en la Casa Blanca ya en pareja con nuestras esposas. Y ellas tienen una agenda, van a una biblioteca. Entonces, voy a estar en un homenaje al presidente Franklin Delano Roosevelt y voy a estar también en una ceremonia, un homenaje al dirigente de las causas civiles de la igualdad, el doctor Martin Luther King. Voy a estar también en su monumento para rendir homenaje, esto mañana por la tarde. Y el miércoles vamos a tener un encuentro con empresarios de México y de Estados Unidos. Del gabinete va la secretaria de Economía, secretario de Agricultura y va a estar Francisco Garduño de Migración y desde luego el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Marte. Gracias por ver el video.